La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagro. Pri, mi hijo está muy contestón. ¿Qué hago? Hola Lucía, gracias por esta pregunta que entró a través de mi Instagram Primora TV. Cuando tu hijo te responda de mala manera, por más difícil que sea, no lo tome de forma personal. No responda igual, no entren en luchas de poder con sus hijos. Hablen de esto con sus hijos sin alterarse y sin entrar en un pleito que les lleva a ustedes a ser un mal ejemplo para ellos. Por supuesto, déjele claro que este tipo de respuestas no son aceptadas en la familia y que siempre esperamos respeto de ellos. Es indispensable que seamos ejemplo en la forma de comunicarnos con ellos y con todos los miembros de la familia, por supuesto. Cada vez que su hijo le hable de forma adecuada y respetuosa, es decir, que es una forma asertiva, asegúrese además de reforzar esta conducta. Enfagro presentó la sección Preguntas y Respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!